Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Y aunque a veces quisiéramos que pasara más lento, el tiempo, los días corren. Y afortunadamente algo bueno nos trae y es el encuentro con ustedes desde los estudios del VER TV en la ciudad de Venado Tuerto. Precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia. Esta ciudad ubicada al sur de la Bota Santa Fecina. Y desde aquí los invitaremos a recorrer diferentes voces que hacen en lo cotidiano, que se destacan, que construyen la esencia de cada localidad, pueblo o ciudad de Venado Tuerto, la región y un poco más allá. Así que como siempre, a colocarse el cinturón. Así comenzamos a sumar más kilómetros en esto que es una propuesta del VER TV. Nuestros pueblos, nuestros barrios. Y luego de nuestra tradicional presentación fundamental, agradecerte a vos que seguís del otro lado y a todo el equipo del VER TV como siempre, que cada uno con su aporte sigue haciendo posible este encuentro. Y nosotros ya mismo, hablando de encuentros, nos vamos a Cáritas, aquí de la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a escuchar a una de sus integrantes, María Juana Coria. Y no digas que no te avisamos. Cáritas está presente, observa, aborda, interviene en diferentes cuestiones en la ciudad, pero como siempre también necesita la ayuda de la comunidad para poder seguir avanzando. Y en este caso, una propuesta de la mano del deporte, tradicional desde hace muchos años e incluso en una fecha destacada como es el Día de la Mujer. La maratón ya se acerca en los primeros días de marzo, la inscripción está abierta, el costo, hasta qué días y todo lo que tenés que saber, te lo contamos aquí. Sí, con mucha alegría estamos nuevamente este año preparándonos para la competencia, la maratón. Es ya la quinta edición. La hacemos año a año para el Día de la Mujer. Bueno, el año pasado por la cuestión de la pandemia, todos conocidos, no se pudo hacer. Así que este año estamos reeditándola con muchas ganas y invitando a la gente a participar. La Corre Caminata, que es de 5 kilómetros, cada uno lo hace a su ritmo. El que quiere caminar, camina, el que quiere correr, el que quiere hacerlo en bicicleta, en patineta, los chicos. Está abierto a todos. El costo de la Corre Caminata es mil pesos. La inscripción está abierta hasta el día anterior a la carrera, es decir, hasta el viernes 4. Y los 10 kilómetros que es competitivo, ahí ya corremos, tienen premios. Los competidores van a ir con un chip para controlar el tiempo de la carrera, va por categorías. El costo de la maratón de 10 kilómetros, a partir de hoy, es de 1.700 pesos. Sí, se suma gente de todos lados. Viene gente de Villa Constitución, gente de Villa Cañá, Santisabel, de las localidades cercanas. Otros años han participado de todas las localidades, así que tenemos la esperanza de que venga mucha gente. Largamos desde Plaza San Martín, desde la esquina de Cazay, 25 de Mayo. Dan una vuelta a la plaza y luego recorren calles de la ciudad. Y desde Cáritas pasamos a Venado Ayuda, que en este caso expande, fortalece la acción de este tipo de instituciones porque Venado Ayuda integra a Cáritas, pero a muchas otras organizaciones de la ciudad que tienen fines solidarios y sociales. En este caso, Venado Ayuda surgió con el impulso también del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto. Y te recordamos que están atentos al inicio de un nuevo año electivo. Por lo tanto, útiles, los uniformes, también la indumentaria necesaria, podés colaborar, podés acercar. Incluso también, quizás con dinero. Pero, como siempre, tu pequeño aporte suma y hace la fuerza. Vamos a escuchar una vez más a Sofía Galnares, subsecretaria de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, quien nos cuenta y repasa las fechas indicadas y las maneras de colaborar, también de inscribirse para recibir la ayuda o ayudar. Campaña de donación de útiles escolares, mochilas, guardapolvos, zapatillas. Lo lindo de todo esto que hay, el otro día cuando leía la cantidad de librerías que están asociadas, que la gente podía comprar. Yo siempre digo, a lo mejor un lápiz. Dando un lápiz ya estamos ayudando, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Esa es la idea, como vos lo dijiste. Que haya, hay 19 puntos de donación distribuidos en toda la ciudad. La mayoría son librerías, lo cual nos queda a mano cuando vamos a hacer las compras para hijos, sobrinos, conocidos. Poder dejar algo en la caja de venado de ayuda para quienes lo necesitan. También hay como puntos de donación algunos supermercados, que ya estuvieron trabajando antes con la campaña de venado de ayuda de las viandas. Y también están las instituciones de siempre, que algunas funcionan como punto de donación, como en el caso de Caritas y de la ONG Impulsar. Este año cuando nos reunimos con las instituciones de venado de ayuda pensamos eso, que las clases se anticiparon este año. Y por eso largamos con esta campaña de donación de útiles que inició semana pasada y termina el 18 de febrero. Nos vamos a tomar una semanita para ver la cantidad de donaciones que hay, también ver qué tenemos que comprar desde el municipio, organizar las entregas de las donaciones y recién el 23 hacer la primera jornada de entregas en la Unión de Veteranos de Malvinas. Cuando les contamos a nuestros conocidos que estamos trabajando en esta campaña de donación de útiles y de vuelta al cole, todos resaltan esto. Cierto que los venadenses somos solidarios y sobre todo que es una campaña que no es de una sola institución, no es solo del gobierno, sino que es de venado de ayuda, es un grupo de instituciones y el gobierno. Todos trabajando para que haya una sola campaña, los recursos que sabemos que son limitados, de esa manera se puedan distribuir de una manera más justa y que no haya nadie que reciba dos veces o alguien que no reciba. La idea es que todos los que se inscriban para recibir alguna de estas donaciones lo puedan hacer mediante un formulario online. Exacto, donde se puede entrar la gente. Sí, ese formulario lo que les decimos es que por ahí está bueno que vayan a la dirección de educación que queda el 9 de julio entre Saavedra y Castelli y ahí mismo los van a saber asesorar y los van a inscribir ellos. Y ahora sí, de la mano del deporte comenzamos a viajar. Nos vamos a la ciudad de Rufino gracias a la labor de nuestro compañero el periodista Agustín Pérez. En esta ciudad, con la presencia de diferentes clubes y también distintas disciplinas, precisamente Esportivo Benur suma la posibilidad de abrazarse, descubrir o quizás potenciarse en el volei. Pero vamos a escuchar a través de las voces de los protagonistas cómo llega esta propuesta y cómo la desarrollarán. La convocatoria esta es para darle la bienvenida a una nueva disciplina al club. El club va a estar a cargo de Nico, estamos tratando con lo que es comisión directiva y el grupo de colaboradores de ir sumando disciplinas y sumando gente al club. Nico a principio de año presentó un proyecto, la comisión estuvo de acuerdo y bueno, estamos agradecidos en que se haya acordado de nosotros y que haya pensado en nosotros para atraer los que es volei a Esportivo. La idea es continuar con el proyecto, tener todas las categorías, es decir, de chiquitas de 6 años, 5 años, hasta equipo de maxi volei, pasando por todas las edades. Y también sumar varones a la práctica de este deporte. Estamos armando con lo que es Liga Rufinense de Volei, o sea, la participación de los varones, que siempre estuvo en carpeta pero nunca se pudo realizar. Y bueno, ahora junto con equipos de La Bulalla y de Villegas, que tienen varones, vamos a poder formar, si es buena la convocatoria, vamos a poder formar el equipo para participar. Los varones van a, por una cuestión de que trabajan, que la mayoría trabaja, vamos a entrenar dos veces por semana, hasta ahora lo que está planificado es lunes y miércoles a las 9 de la noche. Sí, 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 las mujeres, las mujeres más grandes, o sea, el equipo de primera sigue participando de lo que es Liga Rufinense de Volei y con las otras categorías de infantiles e inferiores vamos a seguir compitiendo en Apsos. Liga Rufinense, tenemos que tener una reunión en estos días virtual, no tenemos una fecha de arranque, pero yo estimo que va a ser fin de marzo o principio de abril, porque bueno, por otras circunstancias, tanto de los clubes como de Villegas y de La Bulalla no han empezado a entrenar, y bueno, tenemos que tener esa reunión para empezar a coordinar, yo supongo que van a estar, vamos a estar empezando fin de marzo, principio de abril. Vamos a sumar lunes y miércoles a las 2 de la tarde una nueva modalidad de entrenamiento que es el volei recreativo, para aquella persona, tanto varón y mujer, va a ser mixto, para aquella persona que quizá no quiera hacerlo en forma competitiva, tiene la opción y la oportunidad de venir a divertirse y a practicar el deporte. Y desde la ciudad de Rufino, unimos a la provincia de Santa Fe con la de Buenos Aires. Recorremos unos cuantos kilómetros y nos vamos al Distrito de General Arenales, gracias a la presencia de la periodista Marina Pritger. Como siempre, con la presencia de Albert TV, se acercó a dialogar con el Secretario de Obras Públicas, así que vamos a enterarnos cuáles son aquellas que comenzaron a realizarse, que se proyectan, o aquellas que afortunadamente están avanzando. Como cada distrito, como cada región, necesita de más servicios, de renovación de las obras, y General Arenales lo está atravesando. ¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos trabajando en el techo de la ascensión nosotros. Bien, perfecto. ¿Hay planes para el arenalense local? Sí, sí, incluso estuvimos viendo, la idea es por ahí recuperar las oficinas, además que se llueven ahí en Arenales, y poder por ahí generar oficinas nuevas para algunas dependencias. Y en ascensión, bueno, habíamos sufrido la caída del cielo raso y de unas partes del techo donde se venden los boletos de la terminal, porque la parte que se hizo escuela estética ya la habíamos hecho nueva el año pasado, así que bueno, ahora con la cuadrilla de obras públicas estamos reparando toda esa parte. Lo que es reparaciones y demás, es todo fondo de la municipalidad. Sí, bueno, estamos con el PREIMA, que son los cordones de cuenetas de Arenales, y es un convenio con provincia, con fondos girados de Nación, que eso también estamos bastante avanzados, estamos en el 60%, ahora estamos trabajando cerca del hospital, haciendo los cordones, y bueno, la idea es una vez terminar eso, por ahí ver si podemos hacer algún otro proyecto de cordones de cuenetas para seguir con otra etapa. Las cloacas, nosotros la parte nuestra la cumplimos, está todo presentado en Nación, en Enosa, para hacer la segunda etapa que habíamos anunciado. Se demoró el inicio porque el Nación a no tener el presupuesto todavía aprobado, lo tiene que firmar el presidente, no tienen los fondos asignados todavía. Una vez que ellos tengan las partidas, firmamos el convenio para que nos giren los fondos. Perfecto. ¿Y en el caso de gas? De gas, la mayoría de las obras las está generando por consorcio de los vecinos, y bueno, sí en la localidad de Ferré hicimos unas cuantas obras de gas con fondos municipales y por contribución con mejora que después los vecinos se comprometen a hacer la rueda, ir pagando y poder generar más obras. Sí, nosotros tenemos, esta semana justo nos llegaron los presupuestos para hacerlo con los agrimensores, el loteo de todo y la marcación de calles para poder definir donde van las calles y generar los servicios de agua. Y estamos, la mayoría de los lugares son de Edén, los prestadores de electricidad, trabajando con Edén para poder generar el tendido eléctrico. Y seguimos de la mano de nuestra compañera periodista Marina Bridger, y vamos a escuchar a dos jóvenes que son impulsores e integrantes del grupo Scout en aquel sector de nuestra Argentina. Vamos a reconocer qué valores promueven, qué actividades estuvieron haciendo, frente a las reuniones también, cuál fue la respuesta tras la presencia de nuevo público o de aquellos que se reencuentran con estos valores. Vamos a descubrirlo a través de estos protagonistas. Bueno, la verdad que muy bien, muy contenta. Como ves, esta vez ya no estoy sola, tenemos un integrante más del equipo de adultos, que somos 12 ya en este momento, que están muy comprometidos. La verdad que me bombardearon a preguntas que no pensé que tanto, así que contenta y con la gente muy comprometida. Yo soy scout de chico, mis padres han sido jefes de agrupación y todo, entonces como decir, bueno, está el proyecto, está la posibilidad. Volver a las raíces. Volver a las raíces, sí. Hoy por ende estuve hablando con mi papá y veo las notas y las cosas, lo que es muy contento y nada, volver y me parece que es algo muy útil para la juventud hoy en día. Como hablábamos ayer con los chicos que estuvimos reunidos, con los que van a formar parte de este equipo, de decir que por ahí uno naturaliza cosas y no está naturalizado. Uno porque tiene esas raíces y hay cosas que la juventud tiene que aprender, cosas elementales en la vida, ¿no? Pero que uno lo tiene como normal y no es así. Hay gente que no tiene ni idea. La verdad que pensé que íbamos a empezar con 3, 4 adultos como mucho, sobre todo hablando con mis superiores de Scouts de Argentina que me decían, bueno, vos no te desanimes porque seguro que se van a sumar 20 y después van a quedar 3. Y ver 12 personas que están a full porque ya les pasé documentos para leer, que ellos están todos leyendo, todos interiorizándose, es muy gratificante. Por ahora vamos a hacer el 19-20 un mini campamento entre los adultos como para ir interiorizando más y aflanzando más el equipo de trabajo. Van a venir a Scouts de otra zona y conocidos míos como para también darles a los que tienen menos conocimiento de qué es el escultismo, cómo trabajar con los chicos, cómo planificar actividades y demás. Y si va todo viento en popa, como creo que va a ir, más adelante haremos una reunión de padres para informarles a los padres porque es algo nuevo en el distrito. Entonces, para contarles a los padres qué hacemos en el grupo Scouts para los chicos. Y regresamos a Venado Tuerto de la mano de algo que nos agrada y ojalá que a vos también. Y tiene que ver con una de las maneras de manifestar el arte. En este caso vamos a escuchar a quien es la docente que está al frente del taller de mosaiquismo. ¿Qué intervención hicieron en Venado Tuerto? Ella nos lo contará. ¿Dónde podés presenciar y también corroborar cuál fue el efecto final que esta intervención tuvo? También en la Escuela Canea. Pero vamos a escucharla a ella para que nos cuente de qué se trató esta intervención. Yo soy una de las directoras de TEM, Taller Escuela de Mosaico. Nosotros tenemos varias sedes dentro del país. Y dentro de lo que tenemos es el programa donde los alumnos cursan durante dos años, una vez al mes, las diferentes técnicas que el mosaico tiene. El mosaico tiene muchas técnicas diferentes. Y en las clases 8 y 9 de segundo año debemos dejar en esas dos materias de fin de cursada un mural público. Justamente para qué? Para esto. Para que la gente se entere que el mosaico es un arte que se sigue haciendo. Y embellecer y en este caso, en estas obras, perpetuar obras. Porque sabemos, la pintura de estos artistas que lo pintaron hace no tantos años... Sí, se termina desgastando. Descascarando y se van terminando. Inmortalizar un arte, aparte, público. Porque seguro, en este caso estamos en la obra de Mónica Coda, hay un montón de gente que tiene en su casa obra de ella. Pero no es una obra pública. Entonces, esto es un poco lo que buscamos nosotros. Este fin de semana hicimos tres. El mes que viene vamos a hacer dos o tres más. Y después hacemos el resto. O sea, que los siete que se pintaron van a estar intervenidos en mosaico. Fuimos 18 personas, todas mis alumnas. Y después gente de Canea. Tengo que nombrar a Celia Fraix. Tengo que nombrar a Fernanda Fortuna. Analia Guío. Gente que estuvo trabajando con nosotros. En el mural que está acá a la vuelta. En el de San Martín. En el de Febo Asoma. Que eso también se hizo dentro de un seminario que se llama Trozos de mi Argentina. Donde une la música, el mosaico y la historia. En este caso, justamente, cuando ya se va acercando estas clases 8 y 9 del fin de la cursada. Empezamos a ver a dónde vamos a dejar estos murales. Que son obligatorios dentro de la carrera. Bueno, habiendo hecho el de acá a la vuelta. Fue bastante fácil trabajar con Canea. Aparte, un predio que siempre nos abre las puertas. Es un lugar cómodo para trabajar. Que no se reúnen mucho esas condiciones de mesa, de cocina, del mate. Y de poder estar todas juntas como estuvimos. Así que empezamos a trabajar el viernes a la mañana. Éramos 18. Todo esto, lo que ustedes ven, es la logística de este trabajo. Y cada una de las decisiones. No los colores, porque acá la paleta de color ya la había dado el artista. Pero sí la teselación, el andamiento. Todo lo que se va a usar está decidido dentro del equipo de trabajo. Lo que tiene este tipo de arte es que es un arte que no requiere mantenimiento. Y que no tiene deterioro. Entonces, eso realmente es muy bueno. Es una técnica que, bueno, obviamente tiene miles de años. Hablamos de los mosaicos romanos, de los mosaicos bizantinos. Nosotros venimos de toda esa escuela. Que justamente la perpetuidad de este arte es el que permitió que se pueda estudiar este arte. El mosaico romano tiene una ley. El mosaico bizantino tiene otra ley. Cada uno de ellos, y es lo que nosotros enseñamos entonces dentro de esto. Pero bueno, sí, justamente la idea es que más gente se entere de esto que se puede hacer. Y que encontremos más lugares intervenidos con este arte. Gracias la palabra y la intención que siempre compartimos desde el VER TV. Y desde mi persona, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo. Como dije antes, quizás a veces deseamos que el tiempo no pase tan rápido. Pero al menos nos permite volver a encontrarnos. Seguir descubriendo más historias, más hechos de esta realidad. Y recorriendo los barrios de Venado Tuerto. Pero también expandir nuestra visión y nuestros sentidos más allá. Nos reencontramos la semana próxima. Por supuesto, yo ya te invité. Gracias. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.